Y precisamente vamos a hablar acerca de lo que sugiere el diputado Santos Mamani. Él asegura que se debería entrar o dictar un estado de excepción en Santa Cruz. Los tres fallecidos y heridos en el departamento de Santa Cruz, tras más de 20 días de paro indefinido en esa región, surge nuevamente el pedido al gobierno nacional para declarar estado de excepción y frenar todos estos hechos que se registran diariamente en los puntos de bloqueo. La declaración de estado de excepción, lo que se conocía como antes estado de sitio. El estado de sitio tiene un objetivo y una finalidad y se da en tres razones. Una, cuando hay una situación externa, otro por situaciones de defectos naturales o de situación de desastre natural o convulsión interna. En este caso, la convulsión interna que está pasando en el departamento de Santa Cruz está atentando derechos humanos y, por tanto, este estado de excepción, sin duda tendría un objetivo y una finalidad de precautelar los derechos individuales y colectivos del pueblo cruceño. Y ellos deberían, yo creo, en su momento, hacer la consideración para precautelar el bien mayor, que son los derechos individuales y colectivos, valga la redundancia. Y, en segundo lugar, no se puede afectar ningún derecho. Venga de donde venga. Además, el parlamentario pide a la Fiscalía General iniciar las investigaciones para responsabilizar a quienes no permiten el normal desenvolvimiento cotidiano de la población cruceña. Obviamente, las acciones tienen que tomarse, cualquier vulneración de derechos humanos tienen que ser sancionadas, tienen que ser investigadas y tienen que caerle todo el peso de la ley. No es posible que quede en la impunidad. ¿Qué va a hacer de esa persona que ha perdido la vida, su familiar, su esposa? ¿Qué va a hacer de aquellas personas que han sido vulneradas, no solo físicamente, sino psicológicamente, que han generado zozobra en el departamento? Obviamente, la instancia llamada por ley es el Ministerio Público que debe ya estar actuando de oficio por la vulneración de los derechos humanos. No es posible que Bolivia siga viviendo esta situación.